Pasa y siéntate Que yo no soy yo, que soy la otra mujer que esperabas ver Una desconocida que te ha escrito un beso y te dibujó la luna en un trozo de papel Una amante improvisada, misteriosa, apasionada que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un distante Y hazme el amor como lo haces con esas amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la rampa Pues mi corazón cortició nada de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Imagínate Imagínate que yo no soy yo Que soy la otra mujer que esperabas ver Una desconocida que te he escrito un beso y te dibujó la luna en un trozo de papel Una amante improvisada, misteriosa, apasionada que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un distante Y hazme el amor como lo haces con esas amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la rampa Pues mi corazón cortició nada de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esas amantes Fue sorpresa para ti Hallarme en el muerto En el lugar de tu amante Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la rampa Imagínate que soy tu mejor amante Hazme el amor como lo haces con esas amantes Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esas amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la rampa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!